Mierda Hola, muy buenas. El juez Ruz ha llamado para declarar como testigos en el caso de Bárcenas a María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y el señor Álvarez Cascos. Arenas y la Cospedal ya han dicho que van a hacerlo en la audiencia, no desde sus despachos, aunque podrían haberlo hecho. Tienen derecho a ello. A lo mejor es porque está más fresquito allí. En la audiencia a lo mejor es que está más fresquito. Álvarez Cascos no ha dicho nada porque, claro, como estará en Asturias que allí en verano, pues ya cuando se va el sol, te tienes que poner una rebequita, pues claro, si está más fresquito y es más llevadero el verano allí. Bueno, no lo sabemos. María Dolores de Cospedal ha dicho que está encantada de ir a la audiencia nacional a declarar como testigo porque así va a decir toda la verdad y todas las verdades y ya se ha acabado con las columnas y todo eso. Lo que no ha dicho es porque no se ha negado a decir lo mismo, si está tan encantada, a decir lo mismo en el Parlamento de su comunidad, que ya se lo han solicitado y ha dicho que no. Además, ella es la presidenta porque no va a decirlo, ha decir toda la verdad. Tampoco ha dicho si la declaración esta que va a hacer, tan encantada como testigo, va a hacerla en diferido o en qué o cómo la va a hacer. Además de esto, yo tengo que decir que el que la citación sea en pleno agosto, en toda la mitad de las vacaciones, eso es una faena. Eso es una faena. Porque ustedes quieran o no, al final, ¿cómo le explicas a la familia que les vas a dejar en plenas vacaciones para volverte a Madrid, para ir no sé qué? Eso es una faena y eso les va a traer bronca seguro. No, es que si lo llego yo a saber, en vez de venirnos aquí al faro de cullera y alquilar un apartamento que vale un pastón, nos habíamos ido a casa de mi madre al pueblo. Claro, seguro que conversaciones como esas se dan. O claro, te tienes que ir al juzgado a declarar en qué te habrás metido, en qué te habrás metido en pleno agosto. Eso te lo digo yo. Bueno, Rafael Merino, que es el adjunto, el portavoz adjunto, que es el que va pegado al portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha dicho que la declaración, vamos, la declaración, que la citación de María Dolores de Cospedal, de Javier Arenas y de Álvarez Cascos es estupenda porque es muy bueno y es necesario y va a ser maravilloso que se sepa toda la verdad. Y yo le digo, ¿está usted seguro? Ahí lo dejo. Vamos a hablar con un señor que tiene un primo que vive cerca de un señor que trabaja en el juzgado, en un juzgado y que sabe muchísimo de estas cosas y le vamos a consultar una duda que tenemos. Hola, muy buenas. ¿Usted sabe si los testigos que son llamados a declarar en un caso X pueden mentir o tienen que decir la verdad por narices? Bueno, pues los testigos no pueden mentir evidentemente porque cometerían un acto de falso testimonio y podrían caerles una pena de entre seis meses a dos años de prisión y un multazo que te cagas. Vamos, eso es lo que pone por lo menos en la Wikipedia. ¿Esto cuándo sale? Mañana. ¿Y en qué tele? Bueno, muchas gracias. Antes de despedirme me gustaría decir adiós, pero no sin antes recordar que María Dolores del Cospedal ha dicho que está encantada de ir a la audiencia. Esto es muy raro, ¿eh? Porque yo, vamos, yo estaría encantado por que me tocara un Bob Esponja en una tómbola, de que me dieran un premio por mi interpretación de Le Llamaban Charlie del Grupo Santa Bárbara, por cosas así. Pero por ir al juzgado, la verdad es que no me haría ninguna ilusión. Bueno, ya me voy y antes de despedirme me gustaría decir adiós y, que eso ya lo he dicho antes, y desearles a todos ustedes que pasen unas vacaciones muy buenas, muy buenas, y que lo pasen muy bien porque yo me voy a ir de vacaciones. Espero no tener que volver a mitad de agosto para nada, de nada, de nada, a ningún sitio. Ale, que lo pasen ustedes bien y que se den mucha crema, que el sol es muy peligroso también. Gracias por ver el video.